¡Golazo! ¡Para que los bailes! ¡Qué rico! ¡Aquí la voz de Chislayo! ¡Muy elegante! ¡Ya! ¡Jumbia romántica! ¡Muy bien, jumbia! ¡A la puntuña! Si te pensaste de esconderte de la gente Y de encontrarte escondidas para amarlas Ya no debe ser este amor prohibido Y que critiquen la gente que son amantes Ya no debe ser este amor prohibido Y que critiquen la gente que son amantes Es mejor que ya no la sigas viendo Es un pecado lo que tú estás cometiendo Ya no debe ser este amor prohibido ¡Vamos cantando! Y que critiquen la gente Ya no debe ser este amor prohibido ¡Otra vez! ¡Qué buena! ¡Feliz día, Chislayo! Y con la mejor voz de este luz La voz se levanta, Luchita más Y las manos arriba ¡Y eso! ¡A mi la mano arriba! ¡Y eso! ¡Y las chicas arriba! ¡Y eso! ¡Vántalo! ¡Gózalo! ¡Livante a tu chica! ¡Sírle este hielo! Y a ver, ya me tiene la Mesía Que confía, prisionera Y tan preciso que sepas Una hora que en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Y de entre la maleza A orilla de un arroyuelo Y en el fondo de una moneda ¡Sírle este hielo! ¡Sírle este hielo! ¡Sírle este hielo! ¡Y todos cantando conmigo este conito que usted ya se lo sabe! ¡Oye! ¡Y tu madre dice! ¡Suena! ¡Basta! ¡Eh! ¡No puede! ¡Basta! ¡Quiero son! ¡Poner a tu lado! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de agarría! 184 años ¡Chiclayo! ¡De mis amores! ¡De mis amores! ¡Sin duda, duda! ¡El grupo que le canta al amable! ¡Al sentimiento de groser! ¡Otra vez! ¡No te ves! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Pantallar! ¡Que mi corazón! ¡Va viene! ¡Cantando! ¡Pantallar mi amor! ¡Volverá a tu lado! ¡Aplausos! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Si dijiste mi vida, soy el color Quise hacer mío todos sus gestos con dar tu calor Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño Si no te veo, me causa daño La fecha de mi mente y mi corazón Más te encuentro plasma de las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin quererlo porque yo no debo Quiererte como te quiero Mis ojos tienen sed en tus encantos Por eso es que te quiero tanto y tanto Oli Music, Italia Perú El grupo que conquista corazones, que recorre cada placito de nuestro querido Perú El grupo fenómeno musical, Aguas ¿Dónde están los emblemas? ¡Eso es el río!